El cantautor originario de la comunidad de Arenal de Gómez en el municipio de San Jerónimo, Roberto Belester, habló de las próximas presentaciones que tendrá con su show, Bohemios de Afición, en el que alterna con otros compositores como Martín Urieta y Teodoro Bello. En entrevista, el compositor de Nunca Voy a Olvidarte, explicó lo que la gente podrá encontrar en el show de concretarse su participación en Tecpan, la cual sería durante el Teatro del Pueblo en la Expo Tecpan 2015. Antes que nada, saludo a todos los tecpanenses con mucho cariño, su amigo Roberto Belester. Tenemos la idea de traer el show Bohemios de Afición, donde participa el maestro Martín Urieta, Teodoro Bello, Javier Manríquez y un servidor para este inicio de las ferias. Probablemente estamos entrevistándonos con el Ayuntamiento para hacer este show. Además, nos platicaba que hay presentaciones posibles en San Jerónimo. En San Jerónimo estaremos el día 16 de marzo, ya está confirmado. Estamos invitando a la gente para que vean el show si quieren verlo antes y ya de ahí nos pasamos para acá. En caso de concretarse, ¿qué es lo que la gente podrá ver al asistir al show? Claro que sí. Bueno, los compositores son la gente que estamos siempre detrás de los grandes artistas. Se trata de que el autor cante esas canciones que fueron éxitos, como Martín Urieta trae Mujeres Divinas, trae a Cantrenós, temas que todo el mundo canta. Roberto Belester cantará Nunca Voy a Olvidarte, que es un tema que mucha gente ya lo ubica. A Escondidas, que grabó Marisela, así te quiero. Tantos temas que me han grabado los guionis, pero se trata el show. Teodoro Bello es uno de los autores que más le ha grabado a los Tigres del Norte. Y así, van a ver a los compositores interpretando sus éxitos. Pero con un toque mucho más bohemio. Ah, claro. Es que nada se compara con el autor cantando las canciones de su corazón como nacieron. Es algo diferente. Y estamos estrandando un disco, se llama Bohemio de Afición, en vivo desde Garibaldi. Es un disco doble, grabado, van a ver el show completo ahí y ven el disco para tocarlo, pues también. Y en la cuestión laboral, ¿qué es lo que está haciendo Roberto Belester actualmente? Bueno, acabo de grabar en Mazatlán, hace unos dos semanas grabando a Roberto Belester Jr. Está haciendo su disco, va a ser un concepto grupero moderno, con canciones de él. Él es el cantautor y todos los que tengan el grupo son autores. Y claro, a mí me dieron la oportunidad de darles unas canciones también. Y ese es el proyecto muy importante que tengo hasta ahorita. Pero como autor, pues estoy promoviendo precisamente en las bandas que están en Mazatlán. Ahí son la gente que próximamente nos puede grabar. Si se concreta la visita a Tecpan, ¿sería durante la Expo Tecpan? Sí, el inicio. Estamos platicando precisamente aquí con la gente para iniciar el evento. Sería probablemente el Teatro del Pueblo. Probablemente estamos concretando apenas. ¿Algo que quiere agregar para el pueblo de Tecpan? Claro que sí, que los quiero mucho, que son muy amigos de gente de aquí, como Fito Loviano, que somos parientes. Y don Armando Ríos, que convivimos siempre en México y Distrito Federal. Un saludo para todos y un abrazo. El autor de temas como A Escondidas y Así Te Quiero Yo, aseguró que el espectáculo que promueve es completo y lleno de romanticismo y que dejará con un muy buen sabor de boca a los que asistan a verlo. Informo para Canal 6, Rodolfo Valadez.